Yo soy amigo de toda la humanidad Mi nombre es Walter, ¿quién lo puede negar? Yo soy amigo de toda la humanidad Mi nombre es Walter, ¿quién lo puede negar? Me estima el hombre y me quiere la mujer Por eso todos me quieren conocer Me estima el hombre y me quiere la mujer Por eso todos me quieren conocer No, las mujeres las quiero tanto azul Buenas morenas también las de color No, las mujeres las quiero tanto azul Buenas morenas también las de color Si alguna gringa me quiere conquistar Si está bonita no me hago derrogar Si alguna gringa me quiere conquistar Si está bonita no me hago derrogar Walter, Walter te quiere conquistar Si es zaparrita no me hago derrogar Walter, Walter te quiere conquistar Si es morenita no me hago derrogar Walter, Walter te quiere conquistar Si es a flaquita no me hago derrogar Walter, Walter te quiere conquistar Si es a parrita no me hago derrogar Yo a las mujeres las quiero tanto a son Buenas morenas también las de color Yo a las mujeres las quiero tanto a son Buenas morenas también las de color Si alguna gringa me quiere conquistar Si está bonita no me hago derrogar Si alguna gringa me quiere conquistar Si está bonita no me hago derrogar Walter, Walter te quiere conquistar Si es morenita no me hago derrogar Walter, Walter, te quieren conquistar, si estás flaquita no me hago derrogar Walter, Walter, te quieren conquistar, si es zaparrita no me hago derrogar Walter, Walter, te quieren conquistar, si es formadita no me hago derrogar ¡Vamos! ¡Ey! ¡Grosalo! ¡Así! Walter, Walter, te quieren conquistar, si es zaparrita no me hago derrogar Walter, Walter, te quieren conquistar, si es morenita no me hago derrogar Walter, Walter, te quieren conquistar, si estás flaquita no me hago derrogar Walter, Walter, te quieren conquistar, si es morenita no me hago derrogar Walter, Walter, te quieren conquistar, si es formadita no me hago derrogar